Es magico, vos no me besas Es magia en tu sonrisa, hay magia en tu mirada Hay magia en tu boquita, mi princesa encantada Es que cuando se chocan tus labios con mi boca Me dejas encantado como un loco enamorado Y se siente bien Cuando estás a mi lado y me dices amor, te amo Y se siente bien Pues te brindo amor de verdad Y es magico, y es magico, y es magico Y es magico, magico, magico Siento algo especial cuando me besas Algo que se sube directo a mi cabeza Es magia, que me atrape y que se siente bien Sentí que tu piel rosa con mi piel Y siento que salgo del mundo si me tocas No confieso, soy fan de tu boca Y de tu forma de hacerme el amor Es fantástico sentir tu calor Y se siente bien Cuando estás a mi lado Y me dices amor, te amo Y se siente bien Pues te brindo amor de verdad Hay magia en tu sonrisa Hay magia en tu mirada Hay magia en tu boquita Mi princesa encantada Es que cuando se chocan Tus labios con mi boca Me dejas encantado como un loco enamorado Y se siente bien Cuando estás a mi lado Y me dices amor, te amo Y se siente bien Pues te brindo amor de verdad Y es mágico Y es mágico Y es mágico Y es mágico 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 Es mágico cuando me besas Es magico cuando me besas Se me sube directo a mi cabeza Besas Besas Es mágico cuando me besas Es mágico cuando me besas Se me sube directo a mi cabeza Besas Yo me ve Y es me sube directo a mi cabeza Y es mágico Ya te brindo, ya te brindo, ya te brindo, ya te brindo, ya te brindo